Un gran placer compartir este escenario con Rulo y los músicos populares misioneros, Henry el Orejano, así que MPM presente. ¡Vamos Rulo! Tempranito la familia tarefera se encamina hacia la chacra a cosechar Y las manos que se suman al trabajo hacen que la hierba rinda un poco más Y las manos que se suman al trabajo hacen que la hierba rinda un poco más Los pichones ahí quedaban en el nido, al cuidado de una guayna ya mayor Lionel al despertarse muy solito, caminando muy tranquilo en el monte se metió Lionel al despertarse muy solito, caminando muy tranquilo en el monte se metió Lo llevó el bombero a ese gurí, lo llevó el bombero a ese gurí Lo llevó el bombero a ese gurí, lo llevó el bombero a ese gurí, lo llevó el bombero a ese gurí Y la guayna que cuidaba el gurí fue a llevarle la comida y no encontró Al pequeño que solito se había ido, hacia el monte muy temprano y nadie se percató Al pequeño que solito se había ido, hacia el monte muy temprano y nadie se percató Comisario vengo a hacer una denuncia, dijo Tito en el momento y se quebró Yo trabajo en la tarifa con mi familia completa y el pequeño Lionel se me perdió Lo llevó el bombero a ese gurí, lo llevó el bombero a ese gurí Historias misioneras Y buscando el gurícito ya dos días, policías rastrillaban el lugar Aferrado al camioncito de juguete cerca del saltiño fue que se lo halló Aferrado al camioncito de juguete cerca del saltiño fue que se lo halló Lo llevó el bombero a ese gurí 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 Muchas gracias, Rulo Después viene Rulo con todo el grupo Bueno, seguimos Ibiracuera Ibiracuera Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones, como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y vise tu rancho, a orillas del camino, callados de la noche le tejen un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, en noche serenata la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, en noche serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, y una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva, que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva, que me besa y se va. Escucha que mis brillos están enamorados, y llora la guitarra, el lamento del sausal. El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Barrieros musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el cal y canto, la orilla del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el cal y canto, la orilla del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Y un caluz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sola dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Acércate a la reja, sola dueña de mi alma Sos mi luna cautiva, que me besa y se va Qué hermoso usted Una más, vamos Caballo que no galopa va derecho al pisadero Al que lo topa la muerte va derechito al invierno Andar solo y galopando como quien se va perdiendo Con el alma dolorida, caminito de los cerros Andar solo y galopando como quien se va no más Las lágrimas bajo el pocho porque eres de hombre llorar Mi caballito querido, esta te pido no más A mí me echaron los perros pero no me han de alcanzar Caballo que no galopa va derecho al pisadero Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche, voy galopando hacia el alba Ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra Soy jinete de la noche, algún día aclarará Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mi caballito querido, esta te pido no más A mí me echaron los perros pero no me han de alcanzar La Oma es una mujer de setenta y pico de años Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho De barro y apuntalado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volante a un arabo y el paisaje de su chaco La Oma es feliz Con poco Digamos que es mejor Con nada La Oma era rub Y ahí se ve Que era una linda alemana La Oma es feliz Con poco Digamos que es mejor Con nada La Oma era rub Y ahí se ve Que era una linda alemana Música Música Que sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como un hada? En su ranchito de barro, calienta leña su pava Conversa con un lorito, que es con el único que habla Hay que entrar por las pijadas, para llegar a su rancho De barro y a punta la voz, con quebrachos colorados Lleno de árboles el patio, herramientas de trabajo Una balanta, un arao y el pasaje de su chaco La Oma es feliz, digamos que es mejor La Oma era ruta, y ahí se ve que era una linda alemana La Oma es una mujer de setenta y pico de años La Oma era ruta, y ahí se ve que era una linda alemana La Oma era ruta, y ahí se ve que era una linda alemana Ya se ve que era una linda alemana La Oma era ruta, y ahí se ve que era una linda alemana